La noche empezó con un cómodo dominio de Luana Piñeiro que derribó a Sam Hughes a placer durante los tres asaltos para llevarse una clara decisión unánime. Después, Sha Yilan sorprendió a Sam Soriano y después de perder el primer asalto, se recuperó para ganar los siguientes dos y conseguir la decisión unánime. Entonces, tuvimos una controversial decisión en la que Cody Durden derrotó al chino Quillen Aori después de tres cerrados asaltos en los que parecía que Aori había hecho suficiente para llevarse dos asaltos, pero los jueces no lo vieron así. Después, vimos a la México-Canadiense Lupita Godínez dominar a Loma Lukbunme que no tuvo la fuerza física ni el tamaño para detener los derribos de Godínez y acabó cayendo por decisión unánime. Entonces vimos al mexicano Rafa García derribar varias veces a Nathan Levy durante tres asaltos para controlar la mayoría de la pelea y llevarse una clara decisión unánime. Para cerrar las preliminares, vimos a Pat Zapatini controlar cómodamente a Tucker Lutz y mostrar un jiu-jitsu muy superior con el que constantemente amenazó con sumisiones y se llevó los tres asaltos sin problema. Nuestra desafortunada racha de decisiones continuaría cuando Adrian Yáñez derrotó a David Grant por decisión dividida después de tres apetados rounds en los que Yáñez causó más daño, pero Grant mostró mayor variedad en sus ataques. Después tuvimos un cómodo dominio en el suelo de Rani Yaya contra el coreano Kang Kyung-ho, que cometió el error de aceptar la pelea de suelo contra el brasileño cuando era infinitamente superior en ella. Entonces por fin llegó una finalización cuando Tyler Santos derribó a Joan Calderwood dos veces con fuertes golpes de mano derecha para después someterla por Mataleón a 10 segundos del final del primer round. En la coestelar, el veterano Michael Chiesa se midió al novato Sean Brady y fue derrotado decisivamente después de ser dominado en el suelo durante 14 minutos de la pelea. En el último minuto, Chiesa tuvo un resurgimiento y pareció estar cerca de terminar la pelea, pero era demasiado tarde y Brady se llevó la decisión unánime 2-1 en rounds. En el evento estelar, Misha Tate se quedaría corta en su intento de volver a alcanzar la cima de la división al caer ante la brasileña Keating Vieira por decisión unánime después de una cerrada pelea de la que Tate saldría muy dañada. Misha empezó mejor y se fue arriba en los primeros rounds, pero en el cuarto y quinto asalto Vieira conectó más y sobre todo conectó mucho más fuerte para dejar a Tate ensangrentada y claramente llevarse los últimos asaltos, con los cuales alcanzaría la decisión de los jueces 3-2 en rounds, continuando en su camino rumbo al top 5 de la categoría, mientras que Tate parece quedarse lejos de su antiguo puesto en la UFC y posiblemente vuelva a retirarse en el futuro cercano. ¿Cómo calificarían la cartelera de esta noche? Pueden dejarlo en los comentarios. Les agradecemos que se suscriban para mantenerse al día con todo el mundo del MMA. Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.